En la disputa para convertirse en abanderado panista en el Estado, arrancaron sus campañas este pasado 17 de diciembre, José Ángel Córdoba Villalobos, Miguel Márquez Márquez y el senador Ricardo Torres Origel. En lo que corresponde al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, ofreció un desayuno en su casa de campaña, en donde estuvo acompañado por el expresidente Vicente Fox y su esposa Marta Sagún. En esta reunión, Córdoba criticó los altos niveles de pobreza en Guanajuato, estando gobernado por panistas desde hace 20 años y en el que hay 445 mil personas en condiciones de pobreza extrema, además de que planteó como propuesta de gobierno el desarrollo social y el combate a la pobreza, el desarrollo económico sustentable y la seguridad pública. Por su parte, Miguel Márquez Márquez comenzó su campaña con un encuentro al que asistieron 500 jóvenes panistas de los 46 municipios del Estado y en el que consideró que la gran responsabilidad del Estado es atender sus demandas. Más tarde, ofreció una mega posada con habitantes de los poblados del Rincón, Purísima su tierra natal y San Francisco del Rincón. En tanto, el senador Ricardo Torres Origel presentó sus propuestas ante un grupo de panistas reunidos en una verbena en el municipio de Irapuato. Imágenes, Edgar Torres, Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.